Agradecemos a todos los barranquilleros que siguen asistiendo a todos los puntos de vacunación. Más de 80 mil dosis aplicadas en esta semana que terminó. Nos acercamos a llegar a los 12 mil dosis por día. Somos el principal gran centro urbano en Colombia que vacuna y que tiene más rendimiento de aplicación por 10 mil habitantes. Los invitamos a la segunda dosis a cumplir su esquema y los invitamos a aprovechar la dosis única en mayores de 50 años. Tenemos disponible para la ciudad unas 13 mil dosis para mayores de 50 años. Mayores de 50 años recuerden una sola dosis. Los invitamos a asistir a los puntos de vacunación.